Por iniciativa de las cantantes oaxaqueñas Susana Hart y Lila Downs, este domingo 17 de septiembre se realizará el concierto Oaxaca Corazón para reunir fondos para apoyar a los damnificados por el sismo de 8.2 grados del pasado jueves. En conferencia de prensa se informó que el concierto se realizará a las 6 de la tarde en el auditorio Guelagueza, ubicado en el Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca. Soy Lila Downs, los invitamos a que participen en este evento a beneficio de los damnificados aquí en Oaxaca, el día 17 de septiembre a las 6 de la tarde, con un gran elenco. Viene Eugenia León, Aida Cuevas, está con nosotros Tania Libertad, también Filipa Jordano y pues artistas oaxaqueños Natalia Toledo, Mardonio Carballo. Los invitamos a que participen de alguna manera para que logremos víveres, para que logremos colchonetas que son una de las necesidades más grandes para los oaxaqueños afectados. El concierto se realizará en coordinación con la Fundación Alfredo Járquez Luz, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Secretaría de Turismo, Café Brújula, Tique Master y con el apoyo del Ayuntamiento de Oaxaca. A todos nuestros amigos de Cuadratín, Oaxaca y de todo el país, nos invitamos a que nos acompañen este domingo 17 a las 6 de la tarde. Vengan porque como sociedad civil nos vamos a unir, artistas, asociaciones, el gobierno, todo el mundo va a estar presente aportando, muchos empresarios nos van a ayudar. Este es un concierto por Oaxaca, es un concierto porque hay muchas necesidades, muchas comunidades, es el Istmo pero es la costa, pero es la nube baja, pero también ya están saliendo comunidades en la Sierra Norte. Todo va a ser necesario. Así es que empecemos por poner el corazón, la voz, por tener desde este centro que es el Auditorio de la Guetza, una unión entre todos los oaxaqueños para que vaya la sociedad civil, para que nos encontremos allí, unos abajo del escenario, otros arriba, pero que Oaxaca esté unido. Que Oaxaca esté unido porque nos hace falta todo. Los boletos se venden a partir de mañana, que es miércoles, en los cafés Brúcula que están en Santo Domingo, en la contraesquina de Santo Domingo y en otro en la Colonia Reforma. La sección A, 500 pesos, su donativo, sección B, 400, sección C, 100 y sección D, solo 50 pesos, para que puede ir todo el mundo. El donativo se va a convertir en catres y en también colchonetas y quizá en algo más. Ahora no lo sabemos todo, veremos cuánto logramos recaudar y a partir de eso nos vamos a seguir reuniendo con todos los artistas para en un acuerdo común decidir qué se compra y vamos a buscar los mejores precios para que este donativo pues rinda lo más posible. Y también no va a ser el único precio, nos veremos bien. Con información de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrativa. Gracias. 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 Gracias.